La verdad es que voy a anunciar el voto favorable a esta moción porque fue uno de los ejes tanto de nuestra campaña como del debate sobre los presupuestos y porque además pensamos que es imprescindible y oponemos este modelo de rehabilitación de los barrios más deteriorados al modelo antiguo de la burbuja inmobiliaria donde aquí se construía y se construía y se construía. No necesitamos ocupar más territorio. Pensamos que la rehabilitación tiene muchas virtudes y muchas de ellas sociales y además cumple con lo que tiene que hacer el ayuntamiento. Uno de ellos, estamos en cierta medida redistribuyendo la riqueza. ¿Por qué? Porque a menudo los barrios más antiguos de Leganés, los más antiguos, sobre todo los de los 70, los desarrollos de los 70, de los 80, pertenecen a las familias más humildes de este pueblo. Son pisos con las características, bueno, son más pequeños habitualmente y fundamentalmente están peor aislados. No tienen ascensores y están repletos de barreras arquitectónicas. Pensamos que es imprescindible para el bien de la ciudad pero fundamentalmente para el bien de los ciudadanos que allí residen. Entendemos que es la única, no lo entendemos nosotros, lo entienden la mayoría de los científicos del mundo, que es la única manera de reducir las emisiones de CO2. Sabéis que los edificios nuevos contaminan menos porque necesitan menos energía. Los edificios más antiguos necesitan más energía para ser calentados o refrigerados y, por lo tanto, contaminan mucho más. Entonces, también es una cuestión de medio ambiente. Es en los edificios antiguos, es en los únicos en los que se puede intervenir para reducir las emisiones de CO2, como decía. Hay diversos estudios que dicen que la rehabilitación significa que se consume prácticamente un 40% menos de energía que es en la rehabilitación. Estamos hablando de proteger el medio ambiente, pero es que protegiendo al medio ambiente estamos ahorrando en la factura de los más débiles de nuestra ciudad. Estamos haciendo que los ciudadanos que viven en estos barrios, a partir de esta rehabilitación, paguen prácticamente un 40% menos de consumo energético. Estamos hablando de que es una medida que facilita la reactivación económica. Es decir, estamos generando empleo directo. Si, además, a esto lo acompañamos con la inclusión de cláusulas sociales en la contratación, podremos conseguir que haya personas que salgan de la pobreza. Estamos luchando contra la pobreza. Si nosotros fomentamos que entren empresas que contraten a trabajadores de más de 45 años, que lleven varios años en desempleo, es decir, que sean parados de larga duración, estaremos cerrando el ciclo y, como digo, luchando contra la pobreza. Además, en un sector en el que a las personas les va a costar mucho trabajo encontrar otra vez empleo y que provienen del boom de la construcción. Estamos hablando de empleo. También estamos hablando de movilidad. No sé si somos conscientes, a veces creo que no demasiado, en este pleno municipal, de que en estos barrios cada vez las personas son más mayores. Cada vez las personas son más mayores. Y hay verdaderos dramas. La diferencia entre una persona mayor que puede bajar a la calle a consumir su comida, a comprar, a hacerse lo que tenga que hacer en la calle, es que haya un ascensor. Si no hay ascensor, estamos aislando a amplios colectivos y cada vez van a ser más amplios porque estos barrios, como decía, siguen envejeciendo. Es necesario rehabilitar las zonas interbloques de los barrios también y apostamos por ello. Y es importante dotarlos de aparcamientos porque hay un intenso problema en estos barrios más antiguos. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción, pero no solo basta con apoyar esta moción. Lo que sostenemos, además, es que debe ser uno de los ejes del presupuesto de este ayuntamiento. Hay pocas cosas en las que invertir el dinero de nuestros contribuyentes, de nuestros ciudadanos, más importantes que la rehabilitación de los barrios. Hay pocas cosas que nos vayan a devolver más beneficios que estas pedidas. Por supuesto, tiene que ser integral, es decir, tiene que ir acompañado de cláusulas sociales en la contratación y tiene que ir acompañado de otras cosas que he ido diciendo a lo largo de mi exposición. Pero os animo a que apostemos por esta medida, por el bien de los ciudadanos. Gracias.